¿Cuate dos compraste? ¿Cómo? Hoy si esta comiendo el cuate va chino Es que nos empiece a invitar digo yo No, pero usted sabe si nos va a invitar No, nos vas a dar miedo Esperen a mi pollo, me voy a pedir pollo pues no va a venir el muchacho Y le dice el muchacho me tiró a pollo Ni siquiera me contestó que me iba a invitar a pepino Y como si ni le van a alcanzar al pobre cochito Ay si hoy esta comiendo como coche Se dejaron a veces ni le van a alcanzar Porque el quiere estar bien gordo como un coche Para siempre vos Así como vos Quiere llegar a mi pero quiere engordar pues Quiere engordar Porque como así es difícil que llegues Lo dudo Entre unos dos meses cuate digo que va a estar bien chonchito Ay no, vos que crees entre dos meses y con lo que esta tomando Entonces luego Si no mira todo lo que esta comiendo Y es que empezó antes con lo que esta tomando Ajá Gracias ¿Cómo vamos? Vaya Vaya Y pues si entonces ¿Qué es la china? Nada ¿Nada? ¿Quieres un besito? Te lo doy Muchita Bueno aparte estoy feliz Y yo pero A mi no me andas tocando ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No quiero hombre ¿Entendés? Pues eso era antes que yo te robaba por tus besos No soy que se olvide de mí ¿Por qué me voy a olvidar de ti? No me agarres así No me agarres así A mi mi besito ¿Vení? No me agarres así Mira Te voy a matar No me agarres así No estoy brava yo con vos No me estés hablando Que no estás brava conmigo Vándole a mi besito Fíjate que todo el mundo me molestó Mi amor No me agarres de las manos Mira Ya tiene Ya tiene Ya tiene como 5 días Ya tiene como 5 días Ya tiene como 5 días que no me hacen mi besito ¿Deja andar molestando? No estás escuchando a un cuate que dice que tiene tu enamorado Sí Bomba lista Ya está decepcionada con todo lo que me hizo Ya está saliendo del pecho Está mal Todo lo que me ha hecho Está mal La china no me va a dejar porque no va a haber otro hombre como yo Mira ¿De qué? ¿Más grande que vos? Ya sabes ¿Pero más grande? Pero ya sabes Más alto y más guapo que vos Pero ya sabes dónde y dónde ¿Dónde qué? En la cama pues Eso era antes Eso ya no Brincar Ya no Ahora mordete los labios Oye Hasta me decían que íbamos a quebrar la cama Que rechina Si nunca hubiera quebrado la cama Cuate Mira Cuando la tuviste gozó Ahorita ya no quiere la china nada con vos Ahorita ya no La china después La china ya no te quiere ya No porque ya no va a haber otro hombre como yo Mejor va a haber otro que vos Mejor 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 Estate quieto No me de chingando porque estoy tranquila aquí vos Que putas Un besito mi amor Mira la noche Dormimos por el lado Mira yo Estate quieto Dieciocho Dieciocho Vergaso 38 Si yo ya valiste cuate ya valiste hombre Ya la china nunca me va a dejar a mí Ya tiene oro No me agarres así de la mano porque a mi me puta que me agarres así No me agarres así de las manos porque a mi me puta que me agarres así No me agarres así de las manos porque a mi me puta que me agarres así No mi besito pues No que la china nunca me va a dejar a mí ¿Qué? No. ¿Por qué lo sigo? Por eso voy a irme, yo me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vaya. Para que siempre estés ahí conmigo, firme, mira. Si así fuera, ya no tuviera el otro que tengo ahorita, mira. Si así fuera, ya no tuviera el otro, va. ¿Y cómo es el otro que tenés? Un huesito, pa. Te voy a pegar una gana a morder, no, porque no me está calentando la sangre. Mi amor, el otro va a ver y se va a dar cuenta se va a enojar con vos. No, pero como yo no le estoy haciendo caso ya, porque el otro me dijo que él no va a ser igual pues, como él mira que el cuate como es y todo. Mi amor, no te enojes cariño. Por eso, él mira como es el cuate. Mira como es el cuate, pues. Date quieto, ve, pero no me lo dice en la boca. Vos cuate, la señora limpió ahí para que no sentara en los labios. Lávate ahí, que te va a mirar el otro, mira. Date quieto cuate, agarra onda. Mira el otro, ve, lavate. Mira, ahorita te hace, pero en la noche, mira. En la noche, mira cuate. Haz a la boca, me voy a la. Hasta en la noche, me dice. Ah, pero me lo hacéis viendo. Y ya cuando ella te va a morir. Que yo no soy su mujer para que yo en la noche. No, déjame decirle que te aclare eso, puede decirle que te aclare eso. No, así no es así, yo ni quejole a su mujer para yo dormirme en la noche. Y cuando ella la tenga, me dice, meterme hasta los huevos. Y como le voy a meter los huevos, yo así. Baila, baila, baila. Ay los limones! Ay los limones yo ya le dije. Mira las camaras estas Andalmetando huevos. Vaya. Me ha gustado. ¿Cuántas allá arriba están? Así vamos a tener piso para ir a pagar las cariñosas allá en la nueva. Andá a comprar más. ¿Cuántas arriba? Y paqué te lo voy a dar ya? Si ya no servís. Ya me paso el gusto que tenia con vos de probarte, ya te aprobé. Pero a que bien llorar va cuando te tengo en la cama va. Ya pasaste de moda, yo ya aprobé tu chiquito, ya no me gustó ya. Vaya cuate, por andar jodiendo a la china. ¿No se encontraste? Aquí cayó, mira. ¿La china no te quiere? Así dice. Pero ya ves vos tanto que le decías que mejores culos tenias, que no sé qué. Tú me tienes que buscar mi limón. ¿Qué? Que yo me lo tengo que pagar. Yo voy buscando limones, yo mejor lo busco otro y no te busco tu limones viejos. Pero es que vio como lo busco. ¿Ya conseguiste uno? Claro, ya. ¿Y cuántos hombres quieres tener el bochín? ¿Ah? ¿Cuántos hombres quieres tener? Solo uno. Pero que te quieran. Acá va. Muchos limones puros brujos. Es que aquí sacaste bastante. Sí, sí. No, yo vi que cayó el otro. ¿Voy comprando? Eh, me lo tengo que ir comprando yo. No, no tengas que decir que bastante estoy comprando yo. Ella te dijo estarte quieto. Mira, sabe que me cae mal que dice que yo. Yo en ningún momento me iba a quedar con él allá en la cama para que esté diciendo. En ningún momento. Va a reclamar. Porque yo no soy su mujer. Yo no soy tu mujer. Vos, cuate. ¿Para quién déjala? Vaya, ella. Cuando pasaste a mi casa, ¿qué pasó? Y mira, y anda, va de hablar. No respeta al público. Es que hasta los huevos, yo decía. Esas son puras mentiras que él está diciendo. Vaya, decíles que te lo aclaré a él. No, esas son mentiras. Vení y aclaras eso, vos. Yo estoy diciendo si está cierto. Ustedes vos loco estás. ¿Cómo crees que me quiencen o matarse ni que...? Pero yo en ningún momento te he dicho eso, vos. Yo en ningún momento te he dicho eso. Mi amor, ¿por qué te ha dado la inocencia? Mira, pues. Seas hombre y hablas las babosadas que son. No seas un hueco, ¿viste? Hueco. Si fuera hueco, no tuviera algún día la estaca. Deja andar hablando babosadas, cuate. Respeta, mira. Me vale madre a mí. Me vale madre será. A mi limón porque mira, los limones son brujos. No quiero. Ojalá. ¿Comprá más? Comprá más. ¿Te los tira otra vez? Me los tira de este monto vergo. Dale, pues. Dale, pues. Dos, que exhalen. Dame, pues. Dame un michito, pues. Dame un michito, pues. Dame un michito, pues. Es tan hombre que te crees. Dame un michito, pues. Que él cree que porque me va a pegar. Dame un michito, pues. Date quieto. Dame un michito, pues. Y si no quiero, no quiero. Esos labios tan ricos. Esos labios tan ricos. Mira como labios te vas a ver. Esos labios tan ricos. Que te va a pegar, dice, bueno. Sí. Un besito. Un besito. Te vas a sacar uno de aquí. Dale, pues. Dame un besito, pues. Si tan hombre que sos. Ahí te va a parar y lo vas a tripar, eh. No. No lo tripe, chino, aquí. No, ya no te va a acabar la bendición de Dios. Allá, ve. Qué malo. El limón. Así te voy a hacer algo, mira. ¿Cómo lo vas a ver, chino? Mira. Dejalo. Ya no la hagas por burra. Ya no la van a mandar pisto, ya. Por tu trompa tal vez no me la van a mandar. Porque vos acercándoles hablando. Qué malo. No. No. Así te vas a disparar la cabeza, mira cuánto. Así te vas a disparar la cabeza, mira cuánto. Así te vas a disparar la cabeza, mira cuánto. Así te vas a disparar la cabeza, mira cuánto. Ay, hombre. Mira. El que habla, el que habla mucho, poco, así. Y el que no. No me diga. No me diga. No me diga. No me diga. Vamos a joder más a la china, pues. Cuánto ahí tienes que cuidar, porque ahí está todo bien. Son igual. No me diga. No me diga. No me diga. Porque a su mamá sí le da todo su verdad ese día. El limón era servido cuando pasé en camarón pelado echándote las gallos. Mirale. Yo era ese chavo. Mirale. Gracias. Yo no necesito de que me estén ahí diciendo, porque yo no soy borracha igual que vos. Que después otro día. Cuántas pasas. Dime. Ahí está usted. Cuántas pasas he venido yo vomitando. No. Ninguna vez he venido yo todavía así de ojeras como vos que llevas al trabajo y vomitando. Ahorro mi piso que me mandan. No como vos. Mira cada piso que te mandan y decir que compras ni nada. Compras ni nada. ¿Qué compras? ¿Qué compras ya? Y a chuparte vas. Dios. Por la gracias a Dios que a mí me están ayudando a hacer mi casa y vos ni droga tenés. Mira. Pero vos en mi casa. ¿Pero saber cuándo? Y vos envidiosas. Vaya los directores todavía que te mandan. Vaya eso es envidioso. Porque no te conocen como yo. Gracias a Dios que me están ayudando. Mira. Hay pruebas de que me están ayudando y si se mira. No como vos que. Decís que ganas en tu canal de YouTube cuánta cantidad de piso y nada. ¿Sabes? Vaya china para aflarar eso. Porque mira el cuate sigue diciendo que vos te chupas el piso. Y después van a ver y ya no te van a ayudar por lo gastar. Deja nada ganando esos dos cuates porque yo si no me ando gastando en chupar vos. ¿Pero después de las meses? Ah si dicen dijo el. Se asombra viste en ese huequito. Ponete este huequito y no te voy a hacer llorar. Huequito sos porque hablas de las mujeres también. Ah wey china. Bien afeminado ves. Bueno. Mejor vamos a retirar porque. Ya te hubieras ido. Ya te hubieras ido. Ya te hubieras ido. Ya te hubieras ido. Ya te hubieras ido y si la calle está libre. Pues no te estoy pidiendo permiso o te estoy pidiendo. Ya te puede. Ya no. Ya yo que no respeto a las mujeres. Ya no respeto ni a la vida. No respeto a tu mamá. Menos a mi que yo no soy nadie. Por eso nadie lo va a querer. Si le pones a la mamá. No respeto. No respeto.